para que los dos grupos van a tocar ahí no porque la calle no tiene precio en cambio la disco sí tan chiva 7 dólares 7 días ahí en un video que han subido ay no, ay no señor no señor, muy caro bueno que yo ni siquiera ninguna cosa de aquí ha habido llena ahorita he ido yo solo me reía yo pero que como que me hacían cosquillas, el sequito que le hacía así, de los canchileros pura mujer un sequito a ver yo no sé quién era pero yo sí, yo conocía a uno que andaba ahí ahora el boxeo de los ajá, ahora el boxeo de los niños hasta le pregunté a producción y a dónde va a hacer eso ven que aquí en la garita va a ser que es la nada, están sacando cosas así se inventan cosas es va a estar divertido como viendo un muchacho que estas fiestas las han hecho en Puente que tiene feria está haciendo Puente Acer las han hecho esas fiestas algo similar a las estas haciendo porque en Puente Acer así las hacen este año las van a hacer mejor aquí en la garita ah sí, calmate hasta los televidentes han venido las cámaras o sea los de noticieros han venido a grabar cómo han estado las fiestas cariño no hombre yo ni una de las fiestas o sea de las cosas que han habido desde que comenzó la fiesta está nudito yo el garipeo es todo bonito a mí me gustó es que es un chico todo bonito todo bonito tú eres hasta dormido estás en una silla ahí mentira 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 usted ni estaba en la final para que esté hablando no, pero yo la vi de que andaba no en la final, dije por verdad no es verdad porque dijo que ni no, en vez tiene que hacer la desgracia de estar mentira es mentira yo no me quedo dormida en la silla es mentira ve el grupo de gratis lo voy a ver y el otro que va a estar no lo voy a ver no a mí me dicen vas a ir a la fiesta es que no le puedo decir si sí o no porque si si no sea si le digo que sí y no voy no va así que voy mentirosa si le digo que no y me miran allá pero mejor digo que no ni sí así que pero la estelita y la mamá quedan no han perdido niños no la estelita la estelita ha sido buena mire así tienes que ser vos salir un rato a despejar ah vaya no, pero va a estar aguardada para que en la casa pero si uno si uno sale que no sé qué que todito los días que aquí allá los cajabichos van a la calle y quieren pasar bueno como dicen a la gente nunca se le deja o sea que importa lo que la gente hable la gente nunca queda viendo siempre en mi comentario a una persona si le recomiendo que salga mucho porque a veces dicen ay ojalá porque uno sale a ver a un grupo y ya lo están criticando ay que es esa que ya está viendo o sea si con los ojos seca uno pues a lo que va a ver tantas cosas yo bueno a lo que va a vos o sea me refiero a algo de que o sea tu corazón es el que va o sea el que va va o sea el que Dios va va como dice eso vamos a ver ajá vaya vos puedes vos puedes ir a ver vos puedes ir a hacer o sea algo así pero vos tu corazón tienes que tenerlo limpio aunque vos vayas a disfrutar de una fiesta aquí porque hay quienes que dicen ah hombre esa es hermana y no sé para qué vas a la fiesta si para ellos ya es prohibido no sé la palabra que no tenés que tenés que hacer divertirte pues pero sanamente quieren que se llama alegre dice ah y haciendo las cosas o sea por qué de antes vía la fiesta de antes puede haber alguien que se las quiere que es gran de iglesia y no te hace absolutamente nada y yo conozco mucha gente así y esta uno que esta parrandero que hacemos las cosas aquí así quedaron por eso cada quien tiene su modo aburrido cada quien tiene su modo alegre y así cada quien tiene su forma de ser pues cada quien tiene su forma de ser pues ay no yo soy aburrida yo yo ay no no es que soy aburrida sino que no sé no yo tengo que ser aburrida pues con una mujer como la pata y yo que haga ay papá enterrado si era ya del estrés con sus hermanitas así también era baby vos que me puya que salí Miguel esta me dijera no salgas ahí me murieron de la enfermedad me llame yo quiero que llame en la casa mejor viendo viendo tele o viendo en tele y así le va a pasar la juventud y cuando te vienes le van a dar que no te vienes le van a dar que no te vienes ella también tiene sazón ve vamos a ver que esta viejito capaz que no aguanta el puyón no importa el que te deje esta despachipado así a miedo me va a dar ah pues si ja no bueno es pues rico eh ah ah vamos a escuchar aburrida porque ya es tarde ya entonces vámonos pero el cabal que llevamos para y que mira pues yo compré pescado para hacer sopa y usted y en su lugar no hay lugar donde pueda uno montañar para irnos antes del almuerzo pues a grabar y comer por eso está diciendo mañana o sea o sea conocer por el lugar de llamina a la casa blanca en casa blanca es que mira porque la casa blanca no se llama lugar pues entonces se quedó en la mañana ¿Hacen la sopa? ¿Y la sopa? Es que sobró un volado de jugo también Sobró un fardo Un fardo sobró Yo llevo ahí a la mitad del fardo ¿Uno llevará con toque picante por ahí? Ah, ah, una corona Ah, eso me suena interesante No, para que haya el reto de verdad ¿Por qué no lo hice acá? Si te hablan, te van a llevar el corona A soñarlas a la copa Hoy va a haber bocheo, madre ¿A dónde? A Margarita Ah, de Gay Yo de Gay ¿No deberías de ir a participar, Chover? Ya no vas a terminar de molestar Porque te vas a ir a chorrear Y el lodo, querido Ah, es un porro A mí es algo negro, no se vea Los porros Ya me rompió Ah, no hay lodo ahí No me voy a quedar sambutido igual que aquella vez, Junque No, aquí por la cuchilla me voy a ir Allá hay una parra que se fue No me voy a quedar sambutido igual que aquella vez No Entonces, vemos Entonces Vamos 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 Vamos